Buenas noches, soy Paul Leiva, me encuentro en una asesoría de Forex en Starbucks con el señor Raúl. ¿Qué opinión tiene el señor Raúl sobre las asesorías que justamente le he estado dando? Me parece muy bien, muy excelente en cuanto a las tecnologías que tienes, a lo mejor, 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 y siento que es muy, muy interesante aprender, aprender poco a poco, el método japonés. Gracias.